Eeeh, muy buenas bienvenidos a otro canal, yo soy Kiroz, estamos haciendo un nuevo video de Ipex Legends Y esta vez estamos con Lifeline Y vamos a ver qué vamos aquí Bueno Un aterrizaje exitoso A ver, necesito un arma de perdido Nada Ok No sé por qué voy tan lento Eeeh No me gusta ir así Otra mochila La mochila de nivel 12, ya hay A ver, necesito un arma ¿En serio? No tengo ni una puta arma Tengo de todo menos una puta arma ¿Cómo ves? A ver A ver aquí, tú, ermita ¿Es en serio? ¿Nada? Nada, 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 nada ¿Quieres un arma? Maldita sea A ver, entramos por aquí Uy, aquí entra Bueno, entramos por acá O sea, aquí hay gente ¿Pero de aquí? Tiro un arma A ver si te lo llevas todo Sabes que no tengo escopeta Pero bueno Yo sé que hay gente Yo sé que hay gente Aquí Mátalo, mátalo, mátalo A ver Vamos a acercar Más pudre que Un arma Mío Necesita la otra Pero bueno Aquí tiene que haber gente Uy Bueno, la misma A ver Mejor A ver, por aquí tiene que estar El Pendejo Dame, dame Dame, dame Ok Esta la que tenía yo A ver, ¿por aquí? ¿En serio? Ah, huyó Uy, este maldito bastardo Bueno, de momento Somos los Que dominamos este lugar A ver Y yo necesito balas Vamos a ver Si este tenía balas Sí, sí tenía balas Vaya que tenía balas Tenía una vista holográfica Uy, ya no me cabe nada ¿Qué tanto tengo aquí? Tiramos, tiramos Y creo que listo A ver Este men, ¿qué tenía? Tenía algo morado Esta para acá Listo el escudo Y creo que sí voy bien Tengo uno grande No Ahí Ok, hay dos escuditos No, no tiene Escudito Oh, sí, sí, es cierto Se me ha olvidado Y cargando Es para acelerar Lo ulti esto Bueno, no por algo Dice Acelerador de Definitiva A ver Tenemos otra Y ya casi A ver ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos esto? Ok Tenemos esto A ver A ver Voy a Por aquí Yo no batallo A ver Llego en nada Casco Ya tengo el casco Uy, listo Llegué Estamos dentro del círculo Aquí deben de beber enemigos Deben Deben porque no sé si algo Escucha Que bueno Que hay algo Uy Perdón Listo Otra vez A ver Este me hubiera convenido Ahorita He lanzado un pack De supervivencia Voy en camino Espérame Uy Presa Uy Ya tengo suficiente Gracias A ver Tengo que tirar esto No veo enemigos Alrededor No veo enemigos Alrededor Espérate Que hay otro Que hay otro cerca De aquí Y ahora ¿Para dónde? ¿Por qué siempre Me dejan? Aquí hay algo Morado, ¿no? No importa Vámonos Vámonos A ver Ya estamos cerca Uh Uno para mí Yo lo quiero Ya lo agarraste ¿Verdad? No sé para qué lo marcas Y lo vas a agarrar A ver Nomás Nomás nos topamos A alguien Uy Esta es la que siempre Quiero yo Listo Ya no hay nadie Por aquí Uy Aquí se ve Algo Morado Vamos a por él ¿Qué es? Uy Para mí Vamos a buscarlo Se vea otra Puesita morada Y es Para mí Para mí Va Para arriba Hace mucho que no veo enemigos Y no es que los invite Va Pero Yo diría Hay que irnos ¿Vieron algo o solo se simplemente están desplazando? Ah Ya te defendí Uy Aquí vino gente Por aquí Una granada Bueno La granada si me conviene Trae para acá Esta también Aquí hay armas Aquí hay balas Aquí hay una de estas Que me la voy a poner Ya Y No se ve nadie Ya no tarda esta cosa A ver Ya está llegando ¿No? Algo que me sobre de aquí No de hecho No A ver Ya se va a instalar Ya no tarda nada Rápido Rápido Déjame llego Para ver si podemos Otra mochina número 2 Balas Otra mochina número 2 Quiero que se instale rápido A esta cosa Muévete ¿Qué pasa? Rápido 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 Dame el cablecito Dame el cablecito Dame el cable Rápido No van a ir No van a ir para acá Yo pensé que estaban esperando Que esto cayera Uy casi Casi Me caigo A ver Aquí hay balas No 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 Cómo lo cancelo Cancelo Ahí está Ahí está Cuenta la maldita pila de escudo Ahí ya vieron Nadie Ah ya lo vi Voy a aventar Esto por si acaso Ahí Ahí voy a ir ¿Listo? ¿Listo? No Tomaron Amigo ¿Listo? 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 Pero este man tenía un escudo, una mochila, tenía todo chidori. Perdón si te agarre tus visitas, ya no fui. De hecho necesito un escudo, no tengo escudo grande, ¿es en serio? A ver, quiero usar un puto escudo, no, 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 ah, que es vida, yo pensé que era, un bolito así, ha mandado el rival, manda el rival. A ver, mira, aquí tengo esto. Ok, listo, esto lo voy a poner aquí. Y aquí en radio le estás disparando tú. Repel, 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 repel. Repel, 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 repel. ¿Nos queremos ir? Ah, no es cierto. Si. Si, ya te vi. Maldita sea. No creo que nos convenga ir. No, ya nos localizó. A ver, ahorita vamos a esperar a que venga nuestro compañero. Cargo. Sabes que no te vas a ir, ¿no? No, no, no. No, no, no. Buena. Uy. Pendejo. A ver. Rápido. Rápido. vamos a explorar este camino no No, maldita sea Por favor Por lo que más quieras No te vais a morir ¡Sí! ¡Ganamos! No me lo creo, ganamos Ganamos, es todo, compañero Buena, buena, buena ¡Eso! Muy buena, muy, muy, muy buena Emate 2 Este men 3 Este wey 5 Pero muy bien, 2, muy bien Bueno Espero que les haya gustado Comenta, compartida y like Y si quieren más de Apex Legends Con un like me conformo A ver Esto ha sido genial ¡Ja! A ver, vamos a ver las estadísticas Estadísticas, 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 estadísticas En cuanto me derribaron En cuanto me derribaron Dije ya fuimos Pero no Ganamos partida Sobrevivimos Eliminaciones 2 Daños infligidos Aliados reanimados Primera eliminación Del día Campeón Campeón eliminado La parca Jugar con amigos 0 Ok Todo muy bien Bueno Espero que les haya gustado Comenta, compartida y like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Subtitulado